hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal espero que la estés pasando genial aquí tu panita pinceladas una vez más contigo el tema de hoy son robots viejos que combinen con las sonicas en el medio tengo al nuevo cóndor pero por acá ya hice un vídeo usando al shell revenant y hoy le coloque mercury y un hawk me voy a centrar más que todo en estos dos y luego puedes utilizar estos para ver si puedo hacer una kill con el legendario hawk mata titán que destruiría todo en el pasado y el mercury un robot que se volvió meta por muy poco tiempo más o menos los estoy equipando así por si quieres saber voy a gastar muchas pilas de energía el titán este india que es el que estoy usando en este momento no te estoy diciendo que compres sonicas que gastes dinero subiendo sonicas nada esto es para divertirnos ver robots viejos pelear en ligas altas y ver si puedo hacer una kill con alguno de estos y este sería épico si mata un titán con esto ejemplo o si puedo hacer varias que ir con un mercury no se te olvide darle like suscríbete al canal y utilizar mi código pinceladas y esté en la tienda oficial si me quieres dar apoyo todo combina con las sonicas robots con anclajes ligeros y pesados a ver qué onda así ojalá que no me mate nadie vaya un bicho esto que vuela y tiene pinta que si hay uno bro ok tengo que tener precaución porque creo que me salió un dúo no sé por qué y salió con un nuevo lo que yo les estaba tratando de decir en estos días que hice el análisis de ese robot es que este robot está fuerte si este robot está fuerte pero mira solamente porque ustedes no tienen sonicas por eso es que está fuerte cuando todo el mundo comienza a tener estas sonicas el nuevo robot va a valer caca si se los digo yo de pan y todo el nuevo robot va a valer caca completamente caca cuando todo uno tenga sonicas ahorita no ahorita así pues todo el mundo está con la expectativa del robot no sé qué bla 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 etcétera así pero por el momento es lo que te digo todo lo nuevo comienza así hasta que haya un counter y bueno vamos a esperar que este man venga ese man va a venir para acá este lo va a marcar en segundos este lo marcó ya tanto no sé qué coño se dice ese man loco y se hizo lo aunque está aquí no mames loco más que le pueda esto porque ya el otro se fue para el carajo y ya me se le promete un kamehameha hay medio en asistencia de aquel acto no le hago ni cosquillas este este mate titanes está tan tan desactualizado que no le hago ni cosquillas sin paz ninguna tuviste no le bajé ni un poquito de vida y me lanzaba una nave y brutal también aunque yo creo que es un dúo me parece no sé si hay otro pero tengo que tener un poquito de paciencia porque estoy jugando con la mamá de los robos viejos y obviamente que ok ya va a perder porque a este no a este ese vino no está te has miedo el barrio ese está también así que va a caer y voy a intentar matar a este y al barrio este vamos no comas cuento hock enseña tu habilidad vamos yo puedo yo puedo yo no yo no yo no yo se fue pero alguien atrás me va a matar este es el dilema vamos vamos que yo puedo ayudar al equipo no loco ese lag que hay aquí ahorita en el juego ese o sea tú fallas no tú fallas porque obviamente pues el lag se jode la vida pero está muy está muy jodido la vaina a ver si le puedo meter aquí no eso también es otro raptor verdad no mames aquí ya estoy haciendo un poquito más de daño ya voy a terminar de no utilizar más esto o sea lo va a sacrificar porque ya no tiene sentido bueno pensar sacrificarlo me llevé dos kills no mames estamos jugando bien el que le diga que no es porque no sabe jugar vamos a decir me llevo a esta a esta vaina ya de una vez por todas falta poco que tengo por aquí no creo que el shell es lo único que me puede resistir a esos titanes no porque ya hay titanes de estos y no lo puede hacer volar parecido genial a sólo volar allá para el precipicio pero él cae entonces es igual no déjame decir no 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 roba la baliza porque ya me agotó ya me agotó aquí el escudo tiene el de un chai no mames loco ya éste lo perdí ya lo perdí porque no puedo hacer más nada lastimosamente estoy jugando con robots sumamente viejos y por más que tengan sónicas como ustedes ven se los matan muy fácil aquí vamos a ver déjame ver si puedo caerle aquí y ayudar al compa vamos vamos lo que tanto puede aguantar ese es el raptor uff ese tiene sigilo antes sigilo la vaina uff no mames loco bueno estamos jugando decente no ustedes qué piensan esta oportunidad de jugar con cosas que te gustan viejas que demandan un poquito de habilidad aparte de todo pues es algo chido no mira este titán si son cagones loco de aquel vayan bro ustedes son titanes fuesen aguantados son dos ayúdenme 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 bros ayúdenme ok déjame decir que recupero esta baliza ayúdame ay loco métele métele antes que me mate y me dio asistencia que es lo de saló lo peor del caso es que tuve asistencia bueno aunque sea pudimos hacer algo ahí no esto que es esto es un titán creo si es un titán no estoy seguro qué carajo es eso y ya viene otro raptor los tipos tienen el raptor y después van a venir estos o sea después van a tener cinco de los nuevos que déjame decir puedo ayudarlos a los compas los compas están jodidos ahí de todas ser sinceros están jodidos porque ya no tienen nada que hacer a ver si puedo matar esto aunque sea estoy tratando de ayudar aquí a los compitas este está muerto ya bro dos golpes más con la sonica y está muerto sí lo bueno de la sonica es precisamente esto empuja 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 para ver si puedo recuperar la baliza del centro bro qué déjame ir por la del centro si es vital tener la del centro ahorita es que es un dúo creo que es un dúo si no me equivoco es que no veo bien en el celular yo no le voy a quedar como yo no veo bien en el celular qué esto qué es esto es un de mayor lo que ayuda lo que lleva los 5 4 3 2 1 ok vamos 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 mira como salte no joda te acuerdas del mar purino verdad porque nadie lo usa ya pero mira que está pincelada usándolo pero vamos a perder eso que vamos a perder no importa no importa que sea por el orgullo de los robots viejos de los que sí sabemos jugar loco la habilidad habilidad bueno ahí la habilidad me llegó hasta hasta ahí no no va a sacar más no va a sacar más robots viejos porque ya la parte ya está acabando necesita un titán y tan importante 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 para tratar de hacer cambios en el posible el resultado de que está cheat el resultado no está muy bueno por así decirlo ok vamos a decir lo puedo destruir porque estos manes y todavía la gente me dice que el robot nuevo está chetado no mames loco esto si está chetado mira tiene escudo hasta caminando lo alto hizo hizo de toda vaina y tenía todavía más escudo que ok déjame echar para atrás y recuperamos se puede ser que podamos hacer algo si vamos a ver si podemos recuperarse aunque ya no hay nadie la batalla vista está con la c uff me ha concelado esta vaina loco y vista como se la vio hay que matar este tipo porque este tipo está mía mía viene con otro bro perdimos pero es que consecutivamente están llenos de meta jugamos bien tengo armas nuevas así que sí pero no es igual no salto acá a cada instante no sabes hay que ver la vaina y a pesar de eso que en primer lugar no mames pero porque me fui por 8 balizas y vamos a ver que tenía el segundo lo que tenía un titán de estos un cóndor ya y el primero tenía esto lo que peor de ese que todo el mundo tenía no porque vi que todo el mundo sacaba rato a cada instante no a este que tenía más rato bueno jugamos bien nos divertimos y probamos robots viejos vamos a ver cómo nos va con otra partidita no se te olvide darle like suscrita al canal que eso me ayuda muchísimo y utilizar mi código pinceladas que tenga tienda oficial del juego para darme apoyo bueno esta oportunidad se la agradece de verdad verdad a pixón y porque es difícil utilizar todos estos robots y que hagan buen daño y estoy usando un arma letal si estamos si está letal está en esta chetada esto está loco déjame si puedo meterse a a este man que viene aquí con metralletas ok el de allá que es el de allá es un vehículo no ok vamos a ver aquí que me sale aunque creo que atrás tengo a 2 me parece las armas son letales pero de repente dejan de hacer daño porque la munición se agota no bueno no sé por qué los enemigos ya no están saliendo lo va a ser sincero veo robot buenos así que si me esto es un chenlo bro y esas armas son más letales que éstas lo único que bueno el chel se salva porque tiene unos escudos físicos pero si no no me la fuese partido allí no ok vamos a la nave para el siguiente creo que va a sacar el hook este que tiene esto tiene algo chetado creo ok voy a sacar el hook voy a sacar el hook que hace mucho daño lo malo de él es que es muy fácil que te lo maten es muy frágil loco pero déjame ver este ya saltó dos veces déjame ver si puedo metérsela a este ok déjame decir puedo caer aquí bro si caigo aquí me puedo trotear a este ok no pude menos mal que dejé esa nave para el hook porque si no te echo en cuenta no me fuesen matado instant kill al pobre hook es el lag hay falle pero fue porque el juego se paralizó en ese instante que le está haciendo daño disparando pues aunque hay un doña metralletas no tengo que ir volando tengo que ir volando a tratar de caer aquí no al lado porque sé que va a aplicar la habilidad en cualquier instante lo que puso la habilidad no dice fue el hijo de su madre nada más que la perseguir mató salen loco no más con tu pendejada y este tiene hielo no por lo que veo uf lo mía como le partí el escudo es que las sonicas están haciendo un daño demencial son como las eléctricas pero de 500 metros para que usted como la amper bueno no la amper es pues pues mucho más letal en esa época no creo yo que ya madre que viene a alguien y déjame yo hacerle daño a éste déjame acabar con las sonicas y luego intentar un mía como le bajé la vida lo fue bastante bastante en la bajazón de vida y ahora déjame intentar matar a éste que desde hace rato me está joder que joder y ahora éste déjame decir puedo un floco llevaba años sin hacer una kill con esta vaina si usa una kill así con la habilidad no que lo cura papi prendele fuego pum 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 prendele fuego pum 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 prendele fuego se me quede matar yo tengo aquí no no tengo anti sigilo lo voy a dejar esto déjame decir el kamehameha sirve vamos no ok aquí me van a echar pateas bros porque qué es lo que pasa este más me va a matar déjame decir la puedo matar cayendo vamos sonicas demuestran el poder el poder de los pay to win asistencia estuvo bien va a ser un hoc no mames loco no mames esta esta este no me vio no me vio no me vio no me lo para que lo partí se la dio justo cuando le estaban doblar ya mayor este este mayor oca este cada este cada tres no puedo no puedo ayudarlo para ser sincero intenté pero no pude ojalá que yo pudiese recuperar día como lo hace el nuevo no loco vamos vamos loco tiene aquí no tiene el escudo no no puedo hacer nada cuando se le quita el escudo vamos 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 no mames loco dale like a este vídeo ya mismo estoy haciendo lo imposible vamos su equipo está bien está chido ya me dice le puedo a esta hora no se fue por el carajo bro no va a esconder no va a esconder no esconder cae cae bien cae bien rock o se queda caer mal ok a ver a ver aquí hay un titán vamos a que ese titán trabaja allí no y que hay aquí o fue seguido por la baliza lo que no pude que viene ahí y es un saltarín no es un raptor no lo va a disparar ahí mientras tiene una habilidad activa porque para qué pero me dio una asistencia y esto no sé ni qué era lo deletie jaja bueno vamos a ver allá que hay uff este este me puede hacer daño con su habilidad a no mataron bro y ahí viene ahí viene a me tenía medido no que 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 bueno estuvo buena loco ese mal la hizo bien ahí suma bueno ya esto se acabó en otra partidita ya probé el mercury deja de tu like bro porque esto es por pudo chill pudo diversión no es para que te compras las sonicas ojo con eso no es para eso simplemente es para divertirme con robots viejos y guapos mira lo guapo que se ven no mames que otra vez el primer lugar pero por las balizas y por las kills no por las kills más que todo dale like si te gustó esta clase de contenido y déjame que quieres ver más adelante con sonicas pero que sea un robot viejo no algo así tipo creo que rikers podría utilizar estas armas y que otro que otro por allí